Conozca cómo solicitar su SOAT móvil sin salir de su casa a través del app de vivienda móvil. Ingrese al app de vivienda móvil con su tipo, número de documento y clave virtual. De clic en el menú consultas y elija la opción abrir productos en línea. Se le desplegará un menú, elija la opción compra de seguro. A continuación elija la opción SOAT. Revise los beneficios y características y haga clic en continuar. Ingrese los datos de la placa de su vehículo para cotizar su SOAT. En caso de no ser propietario, diligencia la siguiente información y continúe con el proceso. Verifique y confirme la información del SOAT y de clic en adquirir SOAT. A continuación indique los datos del propietario de vehículo. Nombre, ciudad de residencia, dirección, correo electrónico y código del asesor del banco si en llegado caso recibió asesoría. Ahora seleccione el producto del cual desea realizar la compra. Acepte términos y condiciones y de clic en aceptar. Verifique las condiciones de su solicitud y si son correctas de clic en continuar. A continuación ingrese el código de confirmación que hemos enviado a su celular o correo electrónico y presione la opción enviar. A continuación podrá observar que la compra de su SOAT se ha realizado exitosamente. Recuerde que podrá descargar su SOAT dando clic en la opción descargar SOAT. ¡Y listo! Porque ahora adquirir su SOAT a través del app de Vivienda Móvil es así de fácil. De Vivienda Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!